No, 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 no te hagas ilusiones por favor, ahora sé a quien pertenece mi corazón No, 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 no te hagas ilusiones por favor, ahora sé a quien pertenece mi corazón Tengo que buscar otro camino porque siento que contigo ya no veo mi destino No entiendo, ¿es en serio lo que dices? Si días atrás estábamos felices Lo que estoy decidiendo me duele en el alma, pero si no lo hago no podré estar en calma ¿De qué hablas? ¿Qué me estás ocultando? Pienso que es mejor de una vez irme alejando, estoy confundido y no sé si te vuelvo a ver Me sigo preguntando cómo es que lo pude hacer Ya dime, ¿qué fue lo que hiciste? Te engañé con alguien más ¿Cómo pudiste? Perdóname, pero te estoy siendo sincero Ajá, pero entonces ¿dónde quedaron tus te quiero? No quiero saber de ti, no me busques más Pero No digas nada, mejor déjame en paz Me equivoqué al cambiarte por alguien más Ser culpable de que ya no estás De nada sirve si es muy tarde, fuiste un cobarde Yo sé que es muy bueno, pero lo puedo arreglar, te puedo enamorar nuevamente y empezar Lo nuestro no puede ser, amo a mi novia no lo quiero perder Sé que ya pasó un buen tiempo y que no has querido verme, estas ganas de buscarte no pude contenerme ¿Cómo vienes a buscarme después de lo que me hiciste? Vengo para remendar lo que por mí sufriste ¿Qué quieres? Te digo que ya no me importas Te entiendo Sé que ya no me soportas Vine para pedirte otra oportunidad Tú no tienes vergüenza, ¿verdad? Me dejaste sola, no sabes lo que pasé Alguien más me apoyó Cuando por ti lloré Ahora él es quien me quiere Y quien me cuida A ti ya te saqué completamente de mi vida Por andar recogiendo piedras Perdí mi diamante Tengo claro que ya no podemos ser los de antes No llegué a tiempo Y alguien más está a tu lado Espero él sí te haga feliz Es muy afortunado Me equivoqué Al cambiarte por alguien más Soy el culpable de que ya no estás Pensaba así, decías muy tarde Fuiste un cobarde A un palacán Yo sé que estuve mal, pero lo puedo arreglar Te puedo enamorar nuevamente y empezar Lo nuestro no puede ser Amar mi novia, no quiero perder Me equivoqué al engañarte Me equivoqué al cambiarte Me equivoqué al decirte adiós Oh no Es en Cierre Chics Junto a Genics